Yo soy la gran señora del mundo la peor, detesto las canciones infantiles. No quiero que las canten, tarareadas es peor, si las silban me revientan y me causan. El musical es una de las cosas más complejas de hacer en el teatro, debido a que reviste una de las, digamos, combinaciones más complejas que se puedan tener. Hablamos de la interpretación actoral, el canto y por supuesto el baile. Digamos que hay que tener un equipo bien, pero bien preparado, no solamente a nivel de interpretación, a nivel escénico, sino detrás de ello. Hablamos del director de escena, de por supuesto el director musical y el coreógrafo. No es un trabajo definitivamente complejo, porque tienen que estar hilvanadas las tres. Es como que fuese la misma visión de tres directores. Lo primero que hay que hacer es buscar un texto, un texto ideal, un texto que pueda tener las características de un musical. En Venezuela lo complejo es que no se suelen hacer musicales, sino que tratamos muchas veces de traer los musicales acá. Y les necesitamos nosotros tener en el escenario, que un personal, así sea, un figurante que aparezca dentro de un musical, tiene que tener las tres herramientas del intérprete y del musical. Dícese, cantar, bailar y por supuesto actuar. El diseño de vestuario es algo que se va haciendo a cónsono con lo que es el manejo de la escenografía y por supuesto lo que es la historia en sí. Este es un trabajo de verdad que reviste mucha complejidad, porque aquí estamos tanto los coreógrafos, como el director musical, como el director de escena, estamos pendientes de todo. Si la música no se adecua prácticamente al personaje, el vestuario debe estar fallando. Si el vestuario no se adecua a la escenografía, entonces tenemos otra falla allí. O sea, tiene que haber una armonía completa. Entramos en lo que es la parte de maquillaje, la parte de peluquería. Ya ese trabajo tiene un precedente que es lo que es el manejo de la voz, el manejo del cuerpo, para que se pueda aproximar entonces el personaje a un trabajo visual concreto. Y un vestuario, un maquillaje, un peinado que no sea el idóneo puede totalmente suavizar al personaje. Sería totalmente fatídico para lo que es el trabajo de interpretación. Recorrer los extractos infantiles a través de la música reviste una cuestión sumamente importante para lo que vivimos en la actualidad, donde la música parece estar extraviada en el mundo infantil. Nosotros vamos a fiestas, vamos a actos culturales, conseguimos un niño bailando reggaetón, bailando merengues, bailando guachata. Y no se trata de hacer detractores de esta música, se trata simplemente de que un niño no está, o no debería estar bailando ese tipo de música. Debería tener adecuada más un mundo, a un imaginario realmente infantil. Creo que hacer musicales debe ser una corriente que debe desarrollarse mucho más en el país. Yo creo que hace falta que muchos dramaturgos se junten con buenos músicos, con buenos compositores, con buenos arreglistas y que decidan realmente materializar esas ideas. Es mucho el teatro infantil que hace en el país, simplemente dando un referente de una canción, dos o tres canciones que aparecen en una pieza infantil con ciertas limitaciones. Y creo que entonces esos proyectos, si realmente pudiesen llevarse a una gran magnitud, a grandes dimensiones, creo que aquí nosotros nos podremos convertir en un país que hiciera buenos musicales, ojo, y con calidad venezolana. Y de ese indesmeritar lo que se ha hecho aquí en el país, simplemente que yo creo que hay la calidad a nivel de dirección, a nivel de dramaturgia, a nivel de composición, a nivel de arreglo, a nivel coreográfico, como para constantemente tener más de uno o dos musicales anualmente en el país.